El Pirata y su Banda presentan Hola, buenos días ¿Qué tal? Bueno, ya sabes en qué consiste esto Vas a intentar quitarle el título de Rockmaster y los 100 euros a Andrés Así que templa los nervios, ¿vale? Vamos a intentarlo Venga, Luciano nos va a recordar las reglas y enseguida comenzamos Venga, Sayago va a lanzar preguntas de rock durante 90 segundos Empieza Andrés contestando por ser el actual Rockmaster Si falla el turno pasa Antonio Y así pues sucesivamente ¿Quién gana? El que más respuestas correctas consiga ¿Y qué gana? 100 eurazos, volver a concursar mañana Y lo mejor de todo, el título de Rockmaster Joder, qué bien lo explica, Luciano Venga, pues vamos a empezar Y el tiempo comienza ya ¿Cuál de estos dos es un tema de Deep Purple? Lost Highway o Highway Star Highway Star Correcto ¿Con qué disco se despidieron Ramones? ¿Que os den o Adiós Amigos? Adiós Amigos Sí, también es correcto ¿Quién fue miembro de Cream? Carl Parmel o Eric Clapton Clapton Sí ¿Qué banda expulsó a un fan de un concierto por estar fumando? ¿Fue Foo Fighters o Limp Bizkit? Limp Bizkit No Vamos con el turno, va por detrás ¿En qué tema de ACDC suenan gaitas? ¿En el Thunderstruck o en el Is A Long Way To The Top? La segunda Sí La banda Asia se formó en 1970 o en 1981 En el 81 Sí, es correcto ¿Cuál fue el primer single de los dos? Brick On Through o Rock House Blues Rock House Blues No Vamos con Andrés, va por delante Acaba la letra de este tema de loquillo Lunes, martes, miércoles, sentado junto al mar O lunes, martes, miércoles, no quiero trabajar La primera Sí ¿Dónde se formó Stream? ¿En Inglaterra o en los Estados Unidos? Estados Unidos También es correcto ¿Qué banda es real? Twisted Sister o Twisted Monster Twisted Sister Sí ¿Cómo hacían los Beatles su propaganda en sus comienzos? ¿Con tarjetas de visitas o repartían mecheros? ¿Tarjetas de visitas? Sí ¿Qué tema de Scorpions es una balada? Big City Nights o Still Loving You Still Loving You Sí, también es correcto Muy bien, pues con este último acierto de Andrés Ha conseguido ocho aciertos en total Y Antonio se ha quedado con dos aciertos Un solo rebote Y ha conseguido dos, pero nada Luego Andrés ha remontado ahí Sí, así ha sido Bueno, Antonio no lo ha hecho mal, evidentemente Si quiere volver a concursar, ya sabes, Antonio Nosotros te vamos a animar a que lo hagas Y Andrés, por supuesto, va a continuar con nosotros Con esos 300 euros Mañana serán a por 400 Y te mantenemos en el Roadmaster Muchas gracias, Andrés Bye Gracias.